Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial sobre la situación de hondureños que han dispuesto irse hacia los Estados Unidos. Hable como habla, está haciendo un monitoreo, al menos a una de las caravanas, porque la otra se fue por Puerto Cortés a salir a la aduana de Corinto. Pero mucha atención, la que se fue por Santa Bárbara a salir por Ocotepeque, ¿por dónde va Ángel David Muñoz? Vamos con usted. Este es un informe especial. Así es, televidente, te hable como habla Televisión Digital. Nos encontramos en el kilómetro 100, en la entrada Copán, donde ya ha llegado cualquier cantidad de personas que van en la caravana. Van unos adelante y vienen otros atrás. Además, mire usted, aquí hay operativo de la Policía Nacional, está la Policía de Vialidad y Transporte, como también Policía Nacional. Mire, en esta paila de este vehículo van personas que van en la caravana rumbo a Estados Unidos y llevan niños. ¿De dónde viene usted, estimado, para el CHCH? De Casa Quemada, de Cofradía, con usted. ¿Por qué se va de Honduras? Me voy porque este país está corrompido, mucha delincuencia y no hay trabajo. ¿No hay trabajo? ¿Desde cuánto no trabaja usted? Yo tengo años de estar parado ahí, sin trabajo, sin nada. Sí. ¿Y va con su niña? Voy con mis tres hijos. ¿Tres hijos lleva? ¿Tres niños? ¿De cuántos años? Uno de tres añitos y... ¿Trece y doce? Trece y doce. Ok. ¿Ella es la de tres añitos? Sí, ella es. ¿Cómo te llama, niña? Treina. 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 ¿Para dónde vas? Para mi estado. ¿Sabes para dónde vas? ¿Ah? Allá. ¿Para allá va? Bueno, mire, televidente de... Hable como habla Televisión Digital. Va otro niño acá. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo es tu nombre? No, no, va enojado este, va enojado. Bueno, señora, va con su niño hacia Estados Unidos. Va en esta caravana. Sí. ¿Los han parado en varios retenes? No, hasta ahorita. Hasta ahorita, aquí en la entrada de Copán. Aquí en la entrada. ¿Por qué va para Estados Unidos? Va a buscar un mejor futuro. Un mejor futuro, bueno. ¿Su nombre? Sonia Molina. ¿Qué le puede decir a sus familiares que la están viendo en HCH? Que oren mucho y que le pidan a Dios que nos abran puertas a todos los que vamos. ¿Usted quiere trabajo? Trabajo. ¿En Estados Unidos? Ok. Mira, una niña llegada. ¿Cómo es tu nombre, niña? Darlene Elizabeth Amayas Martínez. ¿Tu papá va contigo? Sí. Ok. ¿Qué opinas de este viaje? Pues un poco largo. ¿Un poco largo? ¿Ya comiste? Sí. ¿Ya comiste? ¿Vas sufriendo o vas tranquila? Voy tranquila. ¿Sabes para dónde vas? ¿Para dónde? Para los estados. Bueno, muchas gracias. Televidentes de Hablecomabla, Televisión Digital. Esto es lo que está sucediendo. Ahí vienen más, ven. Ahí viene otro carro lleno de gente, ven. Vamos a ver, aquí va la gente que va en esta caravana y los detienen solo para chequear papeles. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Por la USA, miren, estos me conocen, estos vienen de Santa Bárbara, creo. ¿Por qué se van? Porque no hay empleo en este país. Bueno, ahorita los van a bajar y les van a pedir papeles. ¿Llevan papeles? Sí, vamos aquí, vamos legales. Vamos legales, aquí. Bueno, aquí los oficiales de la Policía Nacional nos han dicho que solo hacen registro. El que ve ilegal, viene otro carro, miren, viene llegando otro carro, miren, lleno de gente. Y aquí hay un operativo en la entrada de Copán, en el kilómetro 100. ¿Cómo es el nombre de esa colonia acá? La colonia, ¿cómo se llama la colonia? Acá, en este lugar, kilómetro 100, de la entrada Copán. Esta es la primera colonia de la entrada, como miren, quizás bajándose la gente. Señora, se va, se ve en la caravana. Sí. ¿Qué espera, qué le pide a Dios? Pues pasar, y llegar para trabajar. Sí, llevan niños, miren, va otro niño allá. La gente se va con los niños, los niños sufren, obviamente, es difícil. Los niños sufren, es difícil, vamos a... ¿Él es hijo suyo, señora? Sí, sí. Adela, lleva a su niño, ¿por qué lleva a su niño? Cuénteme. Porque no hay empleo aquí en Honduras. No, no, no se puede mantener acá. No. Bueno, televidente te habla, ¿cómo habla? Televisión Digital, esto es lo que está sucediendo. Esto en el kilómetro 100. En la entrada Copán, ya la caravana, pues una parte va aquí, por la entrada Copán, otra va más adelante. Yo voy a avanzar, porque voy a pegar a Santa Rosa, y luego, junto a Alex Pineda y Oscar Hernández, vamos a estar en la frontera muy pronto. Así que, con este contacto informativo, junto a Alex Pineda y Oscar Hernández, les informó Ángel David Muñoz. Bueno, Ángel David Muñoz, bueno, esa zona es capitalera, ¿verdad? Sería importante saber si ahí se necesitan cortadores, aunque a los hondureños no les gusta este tipo de trabajo, porque ellos aducen que no hay chamba aquí en Honduras. Y también es cierto, no hay trabajo, no hay trabajo, pero van familia, es decir, va papá, van los hijos, y va papá, mamá y los hijos. Es una situación difícil. Ángel, vamos a ver si avanzamos un poco, porque la mayoría de estas personas van en transporte, va en transporte, va a Jalón. Jalón se ha montado en vehículos pick-up o compaila, y ellos más que todo van a Jalón, es decir, que van a llegar rápido.